Hola que tal gente bonita de youtube Aquí el Bernardo Pelcastre Haciendo otro video mas Recuerda esto es un video Para la gente con el gusto ABDL Ya que si tu no eres ABDL Bueno pues esto no te va a llamar la atencion Pero bueno las personas ABDL Somos aquellas personas que nos gusta Hacer la transicion De ser bebes Cosas de bebes Acciones de bebes Bueno este es mi segundo video De la segunda parte de presentando Los pañales Babysack Kiris Chico Lastic Y el Softdreams Así es bueno Lo que sucede aquí es lo siguiente Estos dos son de la misma gama Que le pertenece a Chico Lastic Solo porque esta es la presentación Kiris Como puedes observar Pues Traen a los Looney Tunes Pero en versión Bebe Tiene su banda frontal Veo que viene Taz Viene Piolín Déjenme extenderlo Ahí esta Se ve bonito Se ve adorable Este ya es una versión pasada Yo repetía en el otro video Que al menos en mi zona No es posible ya encontrarlos Así fácilmente A menos como producto rezagado Porque estos ya tienen tiempo Que salieron Son como del 2000 No se 13 14 Y siento que los descontinuaron Como por el 16 17 No se No duraron mucho O igual y yo me equivoco Estos ya los vi muy después Los veía Incluso hasta la basura Los perros los despedazaban Porque pues en México No tenemos cultura ¿Verdad? Vienen y la basura La dejan así A la Pues a la banqueta Y si hay perros callejeros Tienen la oportunidad De hacer Su fiestero Con toda una bolsa De pañales Por decir Es un ejemplo Pues como les digo Aquí los tengo ya en orden Porque en el video Estaba todo desordenado Creo No me acuerdo Y este es el Softdreams Está algo grueso Es la talla 6 Creo Tiene a los personajes De los buble guppies Se ve bonito También viene estampado También este pañal Ya en el mercado Lleva un buen rato Con este mismo diseño No lo han cambiado Todavía es posible Encontrarlo así Tal cual se ve Y de ahí que El Chico Elastic Pues sigue trayendo Estas presentaciones Así como de Un leoncito El osito Un castor Y no me acuerdo Que otros animalitos Aparecen Pero se ve adorable Tiene como Más de no sé Cuántos diseños Tiene varios diseños Ya ven que últimamente Ya todas las marcas De pañales Están sacando Nomás casi Dos diseños O a veces Nomás uno Como en el caso Del Babisec Esta es una presentación Anterior También viene muy bonito Trae una jirafita Un bebé león Una bebé jirafita Y así viene Y se repite Con diferentes caritas Y diseños Entonces Estas marcas Una, dos, tres, cuatro Marcas Aunque este Cuenta como la misma Porque es Chico Elastic Este Nada más que la presentación Es Kiddies Pues Tienen una Buena absorbencia Demostrados Con el que tengo acá Que ya fue usado Miren como está De choncho La capacidad Que tiene Es wow Tremenda Bueno Para el siguiente video Voy a hacer La presentación De lo que son Los pañales Huggies Ultra Confort De niña Creo la etapa Cuatro Y la etapa Cinco Para Alicet Barrera Ramírez Así es amiga Y lo haré en el siguiente Porque ahorita Pues es Así nomás Para que no se quede El canal Sin contenido Y puedan ver Los diferentes tipos Que yo tengo Vaya Aquí coleccionando Y en uso Igual Hasta la próxima Chau chau